¡Con ustedes, El Poder del Norte! En nuestro siguiente encuentro y teniendo como referee a Raúl Copete Zarazal, esta lucha será a ganar una sola caída y sin límite de tiempo. Esas son las luchas que a mí me gustan, ¿sabes por qué, Guillén? Porque es rudos contra rudos. Oye, ya sacaste a Zúñiga de aquí. Ya corría a Hugo, porque los ejecutivos me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Es que Hugo viene aquí y nada más está gritando, escupiendo. ¡Atanguera, atanguera! ¡Este shushi, shushi, los bomberos! Es más, le mandaré un saludo a Hugo, pero no lo extraño, entonces no le voy a mandar saludos. Bueno, Conan está con nosotros y esto está listo para continuar, lucha en relevos. Y un encuentro, lo has dicho bien, Conan, rudos contra rudos, con un daga que dijo que ya no existen más los perros del mal, que no traten de seguir con ese nombre, unidos a dos luchadores que han hecho equipo con Sammy Guevara, como el es Australian Suicide, como es Jack Emans, para enfrentarse a una tercia dominante. No tienen el campeonato en este momento. Pues él no necesita estar colgándose la fama de los perros del mal, como está haciendo Taya y Joe Leder. O sea, él se quiere independizar y por eso los traicionó y por eso está en el bando correcto los rudos. Pues bueno, comenzando esta contienda y el duelo entre Cartabrava y entre Australian Suicide. Le enviamos un saludo a Hugo ya. Por lo pronto aquí con este movimiento y tratando de eludir a su rival y lleno sobre las cuerdas. Buen riglete, pero mejor la manera de levantarse por parte de Australian Suicide, que de esta forma es como está, levantándose con las tijeras y consiguiendo el tiro sobre Cartabrava. El regreso sobre las hogas y aquí respondiendo de buena manera, pero es un luchador que conoce de este estilo y que quería aprovechar cada una de las oportunidades como es Australian Suicide. Y acuérdate que Jack Evans y el australiano hicieron pareja por mucho tiempo cuando andaban con Angélico de tríos. Sí. Entonces ellos se conocen a la perfección. Los güeros del cielo hacia afuera del encordado y ahora el regreso es por parte del Mochocota Jr. Con ese impacto y también con los retos que han quedado sobre sus adversarios. Y lo que quieren es de regreso el campeonato de tercias. Hoy es una gran oportunidad para mostrar por qué lo quieren de regreso. Esa lucha va a estar muy buena. Los jinetes del aire, Místesis, Vikingo, Laredo Kid. Pero también hay un problema ahí porque si te has dado cuenta que los mecenarios andan detrás de ellos y la Parca le dieron martinete a la pata y me alegro que le dieron un martinete por Metiche. También uno a su hijo, también por Metiche. Bueno, hoy la Parca va a estar presente. Ojalá que él... Ojalá que le diera otro martinete. Y le diera otra arrastrada. Y ahora es el turno del jefe que está de vuelta en triple A. Que está de vuelta para demostrar la calidad que tiene. Allá va con el impulso. Buenas patadas. De Daga que ha adoptado esta postura. Que es el jefe y que allá va sobre las cuerdas. Pero también Tito expulsándolo por encima de la tercera cuerda. Y mucho cuidado porque allá va Tito Santana. Pero también está de vuelta Daga. Y está listo para lanzarse. Entre segunda y tercera. Tomó mucha velocidad Daga con él. Sí. ¡A Tángana! Ahí está el impacto que está consiguiendo ahora Tito Santana. Ahí pateando a Tito Santana en ese regreso. Con Daga, con Jack Evans y con Australian Suicide. Que se han entendido muy bien dentro de esta batalla. Machetazo al pecho que le están dando a Tito Santana. Y ha sido dominado el poder del norte. En una batalla de rudos contra rudos. Hoy hay un entradón aquí en Mexicali. La gente bien cálida. Ha sido una noche llena de emociones. Lo que estamos viendo entre hamburguesa, maravilla, Big Mami. Ese lucho nonón que acá vi el villano atrás. Anda bien, gracias a Dios. Es un rudo. Un rudo con mucho futuro. Buena lucha la de Flamita, la de Golden Magic. Y esta lucha, por supuesto, la gente está bien metida. Ya regresó al poder del norte. Ya expulsaron al primero. Ya expulsaron a Australia Suicide. Y parece que lo que quieren ahora es castigar al jefe. Y allá van las batallas. Qué golpes que se ha llevado Gaga, Conan. Hecho famoso por los Dudley Brothers de ese castigo. Qué impacto. Y ahora lo está perfeccionando el poder del norte. Y el regreso es de Cartabraba con una silla. Y a demostrar por qué es el rudo más rudo. Con ese impacto que está consiguiendo. Y la silla que ahora tiene el mochocota. Y entre los tres integrantes del poder del norte. Haciendo pagar lo que habían hecho en un principio. Lazo a la esquina. Y allá levantando. Y van a batearla. Una catapulta. Y a sacarla. Catapulta. Y además el sillazo a la cabeza. Tremendo castigo que ellos tienen muy bien perfeccionado. Tú sabes que a ellos le encantan sacar la silla. Son muy afectivos con la silla. Y ahora ellos tienen la ventaja. El poder del norte. Están demostrando por qué fueron los campeones de tríos. Qué derechazo el que está consiguiendo. Y otro impacto más que está dando el mochocota Jr. Entre los tres entendiéndose a las mil maravillas. Y allá va. Y si te recuerdas. Ellos le quitaron el campeonato a otro rudo. En esa lucha le tiraron dinero. Sí. La rivalidad del año yo creo. La de los OGTs. En contra del poder del norte. Y la patada que le está dando sobre la cabeza. Y ahora tratando de responder. Y allá va Tito Santana. Hacia afuera del encordado. Están enviando a Australian Suicide. Y el poder del norte. Que se han quedado dos. Con el mocho y con Tito. En contra de Jack Evans. Y en contra de Daga. Ahí lo patean por la espalda. Daga queriendo pagar. Con ese impacto que le está dejando sobre el pecho. Allá van. Enviándolo sobre las cuerdas. Respondiendo el mocho. Mochakota. Suplex. Estómago contra estómago. Ha sido una lucha recia. De suplex. De patadas. De golpes. Este. De castigos. De sillazos. Sí. O sea. No algo muy técnico. Y eso es lo que me gusta los rudos. Que ellos entran. A romperse la cara. Que ellos siguen con su propio estilo. Sea en donde sea que se presenten. Buena patada de Daga. Y además el contacto sobre la boca del estómago. Y además la lanza en la espalda. Y otro impacto más que le están dejando sobre la cabeza al mocho. Y este es la mirada de Daga Conan. No. Daga viene con todo. La verdad. Míralo. Con un suplex. Un gut wrench suplex. Y lo vuelve un power bomb. Bonito. Qué impacto. Y qué desnucador el conteo. Y el reingreso es por parte de Tito Santana. Con ese golpe. Si no lo rompe Tito gana. Gana Daga. Esto podría haber terminado. Semi noqueado. Aquí llega de esta forma con el contacto. Y cuidado. Paz Cracker. Qué castigo. La doble rodilla sobre la espalda. Y ya lo tiene con esa puñalada. Pero también el regreso es por parte de Australian Suicide. El australiano anda muy inspirado. Él estaba lastimado por mucho tiempo. Y no estaba luchando al 100%. Ahorita. Y alza de adiós. Él anda bien. Y por eso lo vemos. Su movimiento es mucho más fluido. Qué sillazo. Y qué regreso de Cartabraba. Y qué impacto con el grito de puro poder del norte. ¡Cabe que no soy yo! Qué golpes que acaban de darle. Y allá va sobre la esquina. Y por encima no. El que responde. ¡Oh! Con el Ray Rice Crash. Ya lo tiene con ese impacto. Pero también ya que van. Han tenido las dos tercias de oportunidad de llevarse la victoria. Muy buena lucha. Un toma y daca. No sabes ni a quién irle. Yo contento porque el que gana va a ser rudo. Eso sí. Ahí sí no lo podemos dudar. Y porque no está Hugo y porque no está Zúnica. Dime entre tú y yo qué aburridos son. La verdad. Yo no le voy a decir nada a Hugo. Con esto lo termina. Oh, amenazaba con la plancha de 630 grados. Pero también el reingreso. Spanish Fly. El Monchocota Jr. ¡Spanish Fly! Con eso, ¿eh? Esto puede acabar. Doble tackle. Quitándose los del camino. Encontré en uno. La cuenta en dos. Casi, casi. Se levantaron tanto Jack Evans como Daga como Australian Suicide. Fuego, fuego. Sushi llama a los bomberos. ¿Cómo ves? Bien. ¿Cómo ves? Bien, bien. Tú no necesitas a Hugo, papi. Aquí estoy. Muy bien. Ahí está Daga con este regreso. Pero los que conectan son los del poder de noce. Patadas voladoras. Equivocación. Y esto lo aprovecha Daga. Otra equivocación. Más patadas del Monchocota Jr. Y además el antebrazazo con ese golpe. Y regresa Daga de esta forma. Pero antes es detenido por el Monchocota Jr. Interceptado en el movimiento el jefe. Se están pegando con todo, Guillén. La verdad, los dos se quieren llevar la victoria. Ni a quién irme. Pero nuevamente lo quiero repetir. Va a ganar un rudo. Y eso es lo que me encanta. Y allá van las patadas más rudas. Y hacia afuera enviaron a Daga. Qué patadas. Y cómo tiene hecho el castigo al poder del norte. Impacto con el giro. Buscaba la patada. Y ahora la Nelson. Pero logró escaparse ahora Jack Evans. Es uno de esos luchadores escurridizos, Jack Evans. Es difícil lucharle. Porque viene y hace este tipo de movimientos. Como un hombre de liga. O sea, nada lo afecta. Se dobla de mil posiciones. Míralo. Se escapa. Dando un giro como si nada. Sí. Y además interceptado con esta desducadora. Cómo lo recibió con ese bombazo por parte de Cartabrava Jr. Y lo toman en lo alto. Hasta afuera. Van a volar. Pues creo que para eso está listo. Aunque por el otro lado el regreso de Estrada en Suicide. Con esas tijeras. Pero ya lo toman entre Mochocota y entre Cartabrava. Lo envían sobre la esquina. Está en pie de guerra. Y va con el impacto por equivocación entre el Poder del Norte. Un mortal. Un mortal con giro. Un mortal con tornillo, ¿no? Qué tornillo el que acaba de lanzar a Australian Suicide. Y va sobre las cuerdas. Y para allá va Cartabrava. Pero también toreado. Y para afuera de cualidad. Pero patada al pecho que le están dando al Mochocota. Va sobre las cuerdas. Como si lo atrapara en un Canadian Destroyer. Sobre lo alto. Fue como una especie de Canadian Destroyer de la segunda cuerda. Sobre la segunda cuerda. Impactó fuerte a Mochocota Jr. Que momentáneamente ha quedado fuera de combate. Y allá va con ese contacto. Buena patada. Y cuidado porque ahora está buscando las alturas. Yo creo que el 4.50. Pues yo creo que también podría ser un 630 grados en el aire. Pero la respuesta es de Cartabrava. Tienen mucha condición. Y cuidado porque viene el castigo combinado. Y para allá van las patadas más rudas. Como si quisieran sacar de la cabeza a Australian Suicide. Y va también la plancha. Estilo Zapito ya lo tiene los 13. La cobertura. No dejan que regrese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vámonos! Aquí el mundo les pertenece. Lo prohibido se hace legal. Es mesas, sillas y escaleras. ¡Démenlo, Guillén! Pues así están comenzando Aramis y Duxin en un mundo que le pertenece a los macizos. Y ahora tratando, buscando el giro con el torito. Al toque de espalda, la cuenta se queda solamente en dos segundos. Quería no sorprender, en principio de cuentas, Aramis a miedo extremo. Y aquí está Cíclope con ese giro al toque de espalda. Y en medio de sillas, mesas y escaleras, ese toque de espalda puede ser la diferencia. Tuxin ya también tratando de llevarse la victoria y va para afuera del encordado. Los macizos llegaron hace unos días de Japón, Hugo, después de haber estado en la empresa Freedoms, en la empresa GCW, pues ahora están presentes en AAA con este estilo de lucha. Y Tuxin amenazando con una silla. Uno de los macizos preparando la escalera. ¡Guerra avisada! Y aquí está poniendo la escalera. Tuxin está tomando la silla. Está conteniendo miedo extremo sobre la boca del estómago en ese contacto. Y ahora cuidado con lo que pueda hacer. Ahora Tuxin la está utilizando como escalón. El giro lo rompe miedo extremo. Está eludiendo esa silla que había quedado al centro del encordado. Buen derechazo. Y va a buscar la escalera sobre la esquina. Y ahí está miedo extremo atrapando y levantando con el suplex, pero logró escaparse Tuxin. Tuxin se escapa. Tira la carga. Busca el toque de espalda. Semirranita. Cuidado con lo que pueda hacer. Ahí el giro para el toque de espalda. La cuenta del tirante se queda solamente en dos. Y el hijo del tirante es otra vez con ese conteo. Logra levantarse Tuxin. No se puede descuidar uno con esos toques de espalda. ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué sillazo! Y la respuesta de Aramis. Aramis trae lo suyo también. Mira las cicatrices en el cuerpo de uno de los representantes de los macizos. Ahí está Cíclope que también se va a armar con esa silla. No es tanto el estilo de lucha de Aramis, pero hoy viene a demostrarlo aquí en AAA que puede con esto y con mucho más. Salieron volando esas sillas. Se retan con el cortito. Van los golpes directos sobre el rostro. Ahí para Aramis. Los dos están quedando al centro del encordado. Buen rodillazo sobre la boca del estómago. Cíclope busca la distancia. Antes buena respuesta. Lo frenó Aramis con esa patada sobre el pecho. Y ahora el giro. Buenas tijeras de Aramis. Se va de largo con ese lazo. Buena patada a la boca del estómago. Y ahora bien, utilizando ese Shining Wizard. Fuerte el impacto. Busca el toque a la espalda. La cuenta del árbitro. Uno. Se quedó solamente en uno. Al parecer Toxin ha quedado muy lastimado afuera. Hugo, está lastimado Toxin. Y esto fue comenzando la batalla. Sí, el primer intercambio. Está con una herida muy grave sobre la cabeza. Muy grande, más bien. Hay que esperar el servicio médico. Pero por lo pronto no creo que pueda continuar Toxin dentro de esta batalla. Menos de tres minutos. Sí. Y el golpe demostrando que aquí los artefactos con los que se encuentran son reales. Mesas, sillas y escaleras. Es una manera difícil de ganarse la vida. ¡Miren esto! ¡Oh! Lo arrastró contra la escalera. Lo mandó directo sobre la escalera. ¡Qué impacto! El que acaba de llevarse Cíclope después de ese impacto quedó directo sobre la escalera. Ahora mismo por un lado. Asistencia médica por el otro. Y parece, Guillem, que no van a permitir que continúe Toxin el combate. El que dictaminó esto fue el hijo del tirantes. Él fue el que inmediato llamó a las asistencias médicas. ¡Wow! Una herida muy fuerte. Toxin acaba de regresar de una lesión. Esperemos que esto no sea grave. ¡Mucha tensión ante todo! ¡Mucha tensión con miedo extremo! ¡No! ¡La distancia en ese mortal! ¡Bala de cañón con mortal! ¡Bum! ¡Bum! ¡Esa bala de cañón que impactó con todo, Aramis! No le vemos la cara, obviamente, a Aramis. Pero parece que está en otro mundo después de ese mortal con bala de cañón. El golpe que llegó con todo. Y ahora van a regresar, Aramis. Este puede ser un buen trabajo para los macizos. Aprovechar el dos contra uno. Ya lo tienen el toque de espalda. El terreno más fácil para dos expertos en lucha extrema como son los macizos. El aplauso para el público. Nuestras oraciones también para que, como lo había dicho Guillén, que había estado lastimado anteriormente, que esto no se complique más. Por lo pronto vimos una herida que tenía sobre la cabeza. Llevando a miedo extremo para el otro costado. Lo elude de buena forma. Cuidado porque ya estaba amenazando con el suplex alemán. Sobre la escalera. ¡Ahí va el impacto! Este tipo de luchas, Hugo, te dejan marcado para toda tu vida. Los cuerpos de los macizos que son extremos, de por sí dan evidencia de las huellas de esta difícil manera de ganarse la vida en el mundo extremo. Y bueno, ahora está caminando sobre las propias... ¡Peligro! Sobre la propia escalera. ¡Cuidado con lo que pueda hacer! ¡Que va a ser miedo extremo! ¡Wow! ¡Dése la escalera! ¡Una variante de Superplex! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por poquito! Y todavía se levanta la Miss. Todavía tiene resistencia. A pesar de que es el hombre que ha quedado solo en esta confrontación. Y que pudo haber dicho al árbitro, hasta aquí llegamos, porque no estoy con Toxin ya. Y esto es de mesa, sillas y escaleras. Pues bueno, y está tomando esa silla. Ya hay una escalera arriba. Lo que tiene en este momento y va con ese impacto sobre el rostro para la Miss. Y ahora sí, este es el terreno perfecto de los macizos. La celebración del jefe de jefes. Y el gallo de gallos está por el otro lado. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer los macizos con ese trabajo combinado en contra de la Miss. El impulso sobre las cuerdas. El lude con la velocidad. ¡Dobre patada! ¡Para afuera uno! ¡Se dispara muy bien a la Miss! Y ahora está buscando. Una escalera casi cerca de nuestra mesa. ¿Qué es lo que va a hacer a la Miss? Está tomando la distancia. ¡Cuidado! Porque Ayaba camina sobre la escalera. ¡Bum! ¡Para de cañón! ¡Para de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Impresionante cómo camina sobre la escalera! Y cómo se lanza por encima para llegar con todo sobre los macizos. Miren esto. Escalerita al cielo. ¡Y vámonos! ¡Bum! ¡Para de cañón! Y miren la punta de la escalera abajo. Estaba cerquita donde aterrizó a la Miss. El público se le entrega a la Miss. Patadas sobre la boca del estómago. Rodillazo a la cabeza. El derribe. Y aquí está la velocidad que tiene este joven. ¡Solito! ¡Su compañero Toxin eliminado! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡La cuenta dos! ¡Dos! Si no me equivoco un joven que se dedica a esto de la lucha libre desde los 13 años de edad, a la Miss. Y hoy teniendo un momento muy importante midiéndose entre los campeones de parejas de GCW. Aunque ahora los macizos parece que toman el control de la lucha. Es no perder la paciencia para los macizos. A la larga, si no se arriesgan demasiado, los macizos pueden doblegar ellos dos al que está solito. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Su Majestad Cíclope. Y está colocado en todo lo alto. Aunque ahora, Aramis está regresando. Los dos van a llegar hasta lo alto de la escalera. ¡Dale que no soy yo! ¡Bum! Golpe a la cabeza. Ya no puede hacer nada. Miedo extremo. ¡Peligro! 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 ¿Qué es lo que va a hacer Aramis? ¡La emoción al maracuera! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Impresionante sobre las dos mesas! Esto fue un superflex suicida, Guillén. ¡Si usted, si usted quería lucha! ¡Bum! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Qué caída la de Aramis y también la de Cíclope! Y en medio de todo esto, como hay ley de ventaja, aún con lo grande que hizo Aramis, tiene problemas porque hay dos contra uno. ¡Peligro! Pues el que ahora está regresando el miedo extremo y es el que quiere dominar. No sé si Aramis se pueda levantar después de ese impacto que ha tenido por fuera. ¡Peligro! 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 Ahí está el gallo de gallos. ¡Listo! ¡450 grados! ¡Dos en espaldas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Gracias! 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 Una de las grandes estrellas de la Lucha Libre mexicana y es, REINAS DE REINAS. Por eso es una luchadora que quiere regresar hasta lo más alto de su carrera, Se ha convertido en una de las gladiadoras más seguidas por todo el público Y por eso es que ella continúa en los sitios estelares de AAA Aquí está, con ustedes, llegando hasta Morelia Pero dedicando su lucha a todo el mundo ¡Ladies Shani! Teniendo como referee especial para esta confrontación a Piero el Internacional Nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo ¡Vámonos! Relejos mixtos, rumbo a Héroes Inmortales echando ganas Cada talento quiere impresionar Y aquí tenemos calidad Hay uno de los luchadores que estará buscando el campeonato de parejas mixtas Látigo es el que está en el cuadrilátero Látigo tiene su oportunidad, está de vuelta después de haber estado en la empresa OWE En Camboya, en Japón Y ahora midiéndose ante un hombre que tiene muchísima agilidad como lo hacía Se escapa de los golpes de látigo, va al ataque, tomaré árbitro en el centro Y listo para mostrar la fortaleza llevándolo sobre las cuerdas Ese rebote que tiene Dinastía Consiguiendo el giro y ahora enganchando de buena manera para llevarlo hacia el otro costado del encordado Buena derribada Y me gusta la elegancia de los castigos La formen como liga Cada uno de los toques de espalda se mete ahora con el Piero buscando la cuenta más rápida Y llegaba el ataque de Dinastía, buen resorteo sobre las cuerdas Utilizando las cuerdas a su ventaja Cuenta se queda cerca, logra levantarse el látigo Quería la derribada, los dos luchadores están en pie de guerra en el principio de la lucha Dinastía no se intimida, será más pequeñito Pero si tú le preguntas a él, él se ve más grande que cualquier gigante Es el campeón mini triple A y ahora el duelo de dos luchadoras que se conocen bien Que han hecho equipo, pero que hoy son los rivales más grandes como lo es Hiedra Y como es Lady Shani Se anticipó demasiado la Hiedra, le abrió la puerta para ser castigada por Lady Shani Quien domina inicialmente Mala patada sobre la parte posterior y ahora buscando el impulso hacia las cuerdas Consiguiendo ese giro de buena forma Y a qué velocidad Otra vez buscando ese ataque sobre las cuerdas Los espacios largos le están dando la ventaja en este momento a Lady Shani Y simplemente la mercenaria se sale del encordado después de la manera en como ha sido dominada por Lady Shani Está protestando frente a nuestra mesa aquí Pues bueno, no sé qué es lo que proteste porque fue dominada momentáneamente por Lady Shani Es tan ruda que ella se inventa cualquier excusa Tratando de escaparse y ahí están los movimientos Dinastía con esa agilidad llegando hasta el otro costado del encordado Bloqueo Buscaba la cazadora, no antes el giro El empujón del látigo para llevarlo sobre las cuerdas Buen regreso con este enganche sobre la espalda Y después las tijeras para el látigo Lo mandó a volar ¡Cuidado con lo que puede hacer! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡El giro que da! ¡Y las tijeras para castigar así! ¡Wow! ¡Es que lo hace lucir como que no tiene que ponerle ni esfuerzo! ¡No! ¡Lo hace tan natural Dinastía! ¡Ah! ¡Y ahora la patada que va! ¡Directo! ¡Sobre la hiedra! ¡Y ahora otra vez ahí está la actividad de Dinastía! Y en estos relevos Ese todo es válido Tomando velocidad ¡Fija el objetivo! ¡Bámonos! Ya estaba de regreso el látigo y ya también estaba esperando a la hiedra ¡Wow! ¡Y ahora patada que manda a volar a Dinastía! Y así En cuestión de segundos Látigo y la hiedra toman control del combate Y cuidado porque van a levantar ¡Oh no! ¡Para castigar en el poste! ¡Oye Lady Shani! Y también la parte del antebrazo de Lady Shani fue a azotarla contra el poste Impactos peligrosos Que están dejando en estas condiciones a Lady Shani Y ahora la ruda La reina del escándalo La mercenaria de la hiedra Diciéndole al público ¡Nosotros somos los mejores! Cuando la llamaron con ese nombre La reina del escándalo de verdad es lo que causa En los cuadriláteros la hiedra Y ya traen de regreso a Dinastía Y el golpe a la espalda con el que recibe la reina mercenaria Se inspira la ruda La sonrisa de ella Lo dice todo En problemas Dinastía Y ahora en problemas también Lady Shani Ya mandaron hacia afuera del encordado A Dinastía Y ahora van sobre Lady Shani Y listo El castigo Pero ahora parece que se recupera No Antes las patadas de la hiedra Al centro A los pectorales Toca de espaldas Se les cubre a tiempo Se protege Lady Shani Y se mete con el fiero Pero la cuenta fue buena por parte del referee Dominio completo de estos auténticos rudos Y que ponen en predicamentos a los campeones de parejas mixtas Tanto al villano tercero junior como a Lady Maravilla Lanza a Dinastía El ataque El codazo de punta Le abre el compás Y listo El castigo de la hiedra Sobre la parte de las entrepiernas Ahí el castigo se vanaglorian después de lo que han hecho Lady Shani trata de regresar Se formó la bronca compadre Cada vez que se ven estas gladiadoras Es una auténtica guerra Pero llegó el apoyo por la espalda de Látigo Venía con malas intenciones la Lady Shani Látigo le cortó las energías Se aprovecha la hiedra La hiedra domina En peligro Lady Shani Cuidado con lo que pueda hacer Ya la toman de esta manera Ahí va el impacto directo Sobre el pecho para Lady Shani ¡Sómate mamá! ¡Qué golpe que se escuchó En todo este palacio del arte Donde estamos llevando esta transmisión Y recuerda se acerca a Héroes Inmortales Una cita con el destino Falla con el golpe La toma de la cabellera Buen derribe el que está tomando Y ahora desde las cuerdas ¡Miren esto! ¡Bonito! Para afuera del encordado enviaron a Látigo Pinzas preciosas invertidas ¡Esta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Poesía! ¡Poesía! ¡De lucha libre! ¡Doble tornillo de dinastía! ¡Qué impacto que le están dando a Látigo! Y ahora queda con el público Que pide una revancha ¡Qué patada la parte posterior de la cabeza! ¡Patada peligrosa! ¡Patada peligrosa! ¡Correcto! Hasta el punto que Debe ser permitido ¡Y miren esto! ¡Llave de remisión! ¡Pueste olímpico! Puede determinar aquí la lucha Para la hiedra, Hugo ¡Dobre argolla y luego el toque de espaldas! ¡Y ahora la rueca! ¡Lo está tomando de esta manera! ¡La rueca al estilo de Lady Shani! ¡La cobertura! ¡El conteo! ¡El toque de espaldas! ¡Con el enganche! ¡El candado! ¡Al cuerpo! ¡Cerradito! ¡Se quedó a nada la cuenta! ¡Pero solamente fue en dos segundos por parte de Piero! ¡Muy buena lucha! ¡Gran velocidad! ¡Buen llameo! ¡Y ahora es la mercenaria la que toma sobre los hombros a Lady Shani! ¡Cuidado con lo que pueda venir! ¡El giro! ¡Buena cazadora! ¡Y ahora poniendo el puente olímpico! ¡Oh! ¡Se le escapa! ¡Y de ahí! ¡A un candado invertido! ¡Buen candado con el que está regresando la hiedra! ¡Pero Dinastía es quien trata de apoyar! ¡Y ya tomó de la cabellera la hiedra! ¡Bueno! ¡Si lo hace látigo! ¡¿Por qué no lo puede hacer Dinastía? ¡Ahí está el karma tarde o temprano! ¡Regresa! ¡Y eso es lo que está pasando para los rudos! ¡Toque de espalda! ¡Se le escapa la hiedra! ¡Dinastía va al ataque! ¡Y hacia arriba el golpe! ¡Buen impacto! ¡Y ahora el giro! ¡Buena apostada sobre el rostro! ¡Era como una superyeguita voladora! ¡Y luego el toque! ¡Además el mortal hacia atrás! ¡Láctigo está de vuelta! ¡Mira! ¡En menos de un segundo! ¡Pasaron como tres cosas a la misma vez! ¡En ese intercambio! ¡Son estas luchas, Hugo, que no sabes cómo van a terminar! ¡Tiene que haber un ganador aquí! ¡Un golpe de knockout por el látigo! ¡Oh! ¡Quebradora lo enterró! ¡Y la patada con la que está regresando Lady Shani! ¡Qué impacto sobre el costado de la cabeza! ¡Qué golpe que se está llevando, látigo! ¿Y ahora qué es lo que va a hacer Shani? Armando, una variante de cruceta o está acá. ¡Buena cruceta sobre la pierna! ¡Y además a tomar el brazo! ¡Ya lo tiene maniatado, látigo! ¡Y ahí está la celebración! ¡Pero por la espalda llega el ataque por parte de la reina mercenaria! ¡Buen llaveo en este combate! ¡Ha habido rudezas, pero también elegancia en llaves! ¡Y la hiera se va con todo! ¡Se le quita! ¡Viva Sida! ¡Se va de largo! ¡Otra vez el intento para volar hacia la tercera! ¡Wow! ¡El mortal hacia afuera! ¡Y así es como ha quedado la reina mercenaria! ¡Batalla látigo con Lady Shani en el centro del ring! ¡El giro viene! ¡TNT semi-tornado! ¡Clavaron la cabeza de látigo sobre la lona y va para el otro lado! ¡Consigue el giro! ¡Cuidado con Lady Shani! ¡Puñalado! ¡Puñalado! ¡Esto puede acabar aquí, Hugo! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡La victoria en esta lucha es para Lady Shani y Dinastía! ¡La Hiedra no acepta la derrota! ¡Dice no! ¡Dice no, no! Pues bueno, ahí está la respuesta que estamos teniendo con este triunfo que se están llevando camino a héroes inmortales. ¡Qué victoria para Dinastía y para Lady Shani! ¡Látigo! ¡Dinastía! ¡La Hiedra! ¡Ladies Shani! ¡Han hecho equipo, pero que hoy! ¡Au! ¡Ya estaba de regreso látigo y que van a levantar para castigar en el poste! ¡Y listo el castigo de la Hiedra! ¡Pero Dinastía es que trata de apoyar y ya! ¡Ladies Shani! ¡Puñalado! ¡Tres, tres, tres! ¡Puñalado! Hoy, por supuesto, el ánimo del público está del lado de los técnicos, los favoritos del público y los que ustedes y nosotros queremos que sean los vencedores. ¡Todos estamos esperando lo que viene a continuación! ¡Puñalado! ¡Puñalado! ¡Gracias! 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 En una batalla que apetece para tener precaución y miedo. ¡Luchan a una caída! Los ánimos están muy caldeados, José Manuel. Y aquí el odio es el principal ingrediente. Señoras y señores, pues se están ocurriendo cosas increíbles. ¡Todos estamos esperando lo que viene a continuación! Y todo comenzando de esta manera. Duelo muy interesante. Brian Cage, aliado hoy a Laredo Kid. Y por el otro lado, un equipo que puede resultar impresionante, imbatible. Después de lo que vimos con Killer Cross, que solamente tiene una misión en este cuadrilátero. Y es convertirse en megacampeón. Así es como lo ha hecho saber avasallar, aniquilar a todos sus rivales. Y con un Taurus que le faltó al respeto a Cody y que le está faltando al respeto a cualquiera que se mete en su cuadrilátero. Así es. Bueno, pues este Taurus ha tenido un crecimiento exponencial, al igual que la madurez que ya posee el joven y talentoso Laredo, que ya sabemos tiene un nuevo retador por uno de sus campeonatos, en este caso el campeonato crucero, y que será el hijo del vikingo. Pronto anunciaremos esa batalla, será espectacular. Vean el movimiento, la agilidad que tiene Laredo, espectacular. Pero Taurus de ninguna manera se queda atrás. Sabe defender su territorio con su fortaleza y su impactante imagen. Puede en cualquier momento atacar con su spear peligroso. Pero es un hombre que aunado a su peso y capacidad, José Manuel puede lanzar un tornillo letal en contra de Bryan, en contra de Laredo o en contra de quien se le ponga enfrente. Cachetada con lo que está pagando Laredo Kid, segundo impacto, pero pareciera que los golpes no le hacen nada a Taurus. Y ahora el empujón, él lo lleva sobre la lona mostrando el poderío, y ahí está levantándose con la agilidad que tiene Laredo Kid. El hombre de nuevo, Laredo Tamaulipas. Buen impacto sobre el costado para Taurus. Y ahora llegando sobre la tercera, y ahí el movimiento para caer con estas pinzas y llevarse hacia el otro costado del encordado a Taurus. Y la respuesta que sigue llegando de esta manera por parte de Laredo Kid, ahí el movimiento y hacia afuera del cual y la pero enviando el cornupetal. Wow, qué forma de demostrar su agilidad, su grandeza y la espectacularidad. Tiene una nueva dimensión llamada Laredo Kid de José Manuel. Ve este rostro, esta presencia. No sabrías qué pensar. Este es de los clásicos psicópatas que se meten a tu mente y dominan, aunque no le está funcionando porque Laredo Kid lo conoce a la perfección. La estatura que tiene Killer Kross. Y con más empatadas es como quiere dominarlo. Cachetada con la que está castigando Laredo Kid. Y va con el impulso y para el otro lado, pero se va de largo con ese contacto. Y ahora consiguiendo el giro, pero no... ¡Muplex por parte de Killer Kross! Puede tener muchos movimientos, pero hasta este momento tiene que medirse con alguien de peso completo porque lo está dominado. Y para Killer Kross, a la espalda está llegando Brian King. Este es un clásico. Vale la pena haber llegado hasta Mexicali para ver el encuentro de la máquina y el psicópata más grandioso y peligroso que hay en la lucha libre. ¿A quién apoyan en este momento? ¿A la máquina o al asesino de los cuadriláteros? Definitivamente no hay para dónde ir. Los dos son increíblemente peligrosos. Fuertes, grandes, de talla mundial. Levantando la mano ahí. Parece que la máquina tiene un poco más de seguidores o aprobación del público mexicano. Sí, ahora en su camino, en una esquina contraria a la que defendía. Y allá va la velocidad y por algo es conocido como un peso completo que se mueve como un auténtico ligero. Y este es Cage. Y ahí está la patada sobre la cabeza. Y cuidado porque tienen malas condiciones. A Killer Kross, pero ya con contralona lo están mandando de manera poderosa con ese impacto. Y ya lo envían hacia afuera del encordado a Killer Kross. Y va sobre las cuerdas. Ahí con el golpe de Oper sobre la esquina. La combinación fuerte. La patada también de Taurus con ese golpe al esquinero. Y allá va a la esquina a seguir con este dominio el Minotauro del Riz. Bueno, pues es sabucheado, pero no porque esté haciendo algo mal, sino todo lo contrario. Obviamente es el rudo miedo. Y ahí está el tornillo. El tornillo que los esperaba la máquina. Lo están castigando. Lo sacan de su centro. Ahora viene Laredo con algo todavía más suicida y más especial. ¡Oh! ¡Laredo bomb! Que impacta con todo a Taurus. Hacia afuera del encordado. Pues quiso sorprender en principio a Brian Cage. Ahora de este momento es como los dos se están quedando. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Killer Cross está de regreso en el ring. ¡Killer Cross se va a lanzar! ¡No antes! Pone freno en su camino Brian Cage. Muy bien. Pues estos gigantes están sobre el cuadrilátero y siguen mandando su odio en todas las direcciones. Viene la máquina. ¡Va a volar! ¡Esto es posible! ¡Sí! Un peso completo como él lo puede hacer. ¡Sólo él! ¡Mostrando su grandeza! ¡Este es el Brian que todos admiramos a nivel mundial! ¡Mortal! ¡Mortalando hacia afuera del cuadrilátero, castigando a todos! ¡Vean cómo queda el mismísimo Killer Cross! ¡Mortal hacia afuera el golpe que está recibiendo! ¡Viene Taurus de regreso! ¡Ya lo trae de vuelta Brian Cage! ¡Y por el otro lado está llegando de esta forma en contra de Taurus! ¡El golpe sobre la esquina! ¡Y para allá van a enviar a Laredo Kid a toda velocidad con ese antebrazazo sobre el rostro! ¡Y Brian Cage también esperándolo! ¡Patada en la esquina y patada también! ¡Súper patada para impactarlo de esta forma! ¡Entregándose con todo Laredo Kid sabe que tiene buen apoyo en la humanidad de Cage! ¡Ahora vienen en una combinación que va a resultar de Alarido! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Laredo! ¡Laredo lo tiene dominado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Llega! ¡Salva! ¡Salva Killer! ¡Pero por nada estaban contando con la victoria! ¡Qué guillotina desde las alturas! ¡Pero el que llegó al rescate es Killer Cross queriendo levantar en suplex a Brian Cage! ¡Y ahora el castigo con el torniquete! ¡Qué impacto que le están dejando sobre la cabeza y además clavando la DDT sobre la lona! ¡Ahí ya viene la cuenta por parte de Piero queriendo terminar! ¡Pero antes la respuesta es por parte de Brian Cage! ¡Muy bien! ¡Se levanta! ¡El hombro derecho lo levanta para romper el conteo! ¡Pero Killer lo está retando y metiéndose con el público durísimo! ¡El odio no le importa! ¡Puede acumular todo el odio de Mexicali! ¡Todo el odio de México responde la máquina! ¡La máquina mermando su capacidad! ¡Pero vaya patada que derriba al gigante! ¡Y luego en su higiri espectacular del cornúpeta asesino de Tauru! ¡Qué patada con la que ha dejado dejar a Laredo! ¡Y esto puede terminar antes de regreso de Laredo Kid! ¡Continiendo el toque de espalda que estaba teniendo Killer Cross! ¡Pantada para el otro lado! ¡Pero parece que lo de Laredo no hace nada de cuidado! ¡La amenaza con esa garra! ¡Al centro del encordado y le dice Tauru! ¡Hay que mandarlo a volar! ¡Y va con el impulso a las cuerdas! ¡Lo levanta de esta manera! ¡Oh! ¡Qué zambullida Samuana! ¡Qué golpe! ¡Es que acaban de darle a Laredo Kid! ¡Bueno pues está fuera de equilibrio! ¡Fuera de combate por el momento! ¡Al menos así lo vemos en esa esquina! ¡Se molesta Killer Cross! ¡Saben que puede llegar la victoria en cualquier momento! ¡Y siguen atacando letal! ¡Y efectivamente Laredo Kid! ¡Que de ninguna manera va a vender fácil su derrota! ¡Contra las cuerdas lo tienen! ¡Aquí tienen al doble campeón! ¡Viene Killer para atacar! ¡Pantada que sorprende al cornúpeta! ¡Y ahora en TNT! ¡Si lo conecta, lo conecta! ¡Venga, venga! ¡Puede ser! ¡Puede ser el momento más esperado de la noche! ¡Laredo en rebote! ¡Quería sorprender a Taurus! ¡Pero este cómo lo clava! ¡Lo clava prácticamente en medio del cuadrilátero! ¡Qué golpe de cabeza contra la lona! ¡Y ahora es Brian Cage en contra de Taurus! ¡El giro y el impacto sobre la lona! ¡Y queda en contra de Killer Cross! ¡Que van las cuerdas! ¡Lasto al cuello como si quisiera arrancarle la cabeza! ¡Los cuatro luchadores han quedado en este momento sobre la lona! ¡Levanta entonces Laredo Kiddy! ¡Por eso interrumpe Piero el conteo! ¡Ah! ¡Sigue contando! ¡¿Quién se levanta primero?! ¡¿Quién se levanta primero?! ¡Cuatro! ¡Bueno! ¡Pues el caso es que la rudeza puede ser la invitada de la noche! ¡Especialmente en esta batalla en donde Brian Cage ha lucido en toda su capacidad! ¡Vuelve a atacar al peso completo más rudo y más letal que hemos visto en las últimas semanas! ¡Presentación en Mexicali exclusiva! ¡Vuelve a atacar a Brian! ¡Pero este le responde perfectamente aprovechando el peso de Taurus! ¡José Manuel! ¡Como lo llevó contra la lona y ahora suplex alemán! ¡Pero parece que esto a Killer Crohn no le hace nada! ¡Patada de Killer Crohn y va sobre la esquina con ese impacto! ¡El golpe al estilo inglés! ¡El impacto con el aso del cuello y además a volar! ¡Y no es nada sencillo levantar a la máquina de esta manera! ¡Pero se levanta y al que ve enfrente está Laredo Kid! ¡Que sale remotado y como si quisiera arrancarle la cabeza con este antebrazazo! ¡En efecto lo señalas a la perfección José Manuel Guillén! ¡Aquí tienen ahora! ¡El que puede ser el ataque más letal se defiende bien Brian! ¡Pero lo vuelven a atacar! ¡Es que está muy disputada esta batalla! ¡Equilibrada, pareja entre estos dos! ¡Super, super movimiento de Brian! ¡Apoyado por el público de Mexicali! ¡Se acerca o no la victoria! ¡Cuidado! ¡Taurus está cerca! ¡Hay peligro! ¡Juego de cuerdas! ¡Oh! ¡Estalla el Super Spirit de Taurus para quitar a la máquina! ¡Viene Laredo desde el otro ángulo! ¡El poder de Taurus de todo conocido! ¡Y ahora tendrá que haber algo que no espere! ¡Y Laredo quita sorprender a su enemigo porque no! ¡Letal! ¡Letal! ¡Le arranca la cabeza con ese antebrazo que parece el final para Laredo! ¡Desde lo alto se prepara para el ataque sí o no final! ¿Ustedes qué piensan? ¡Taurus se tarda un poco! ¡Siento! ¡Alcanza a levantarse! ¡Esta es la reacción de Laredo! ¡Por algo es el doble campeón! ¡Desde lo alto pretende volar! ¡Y vuela! ¡Se aparecieron los integrantes del Poder del Norte! ¡Se lanza hacia afuera! ¡Patada ahora sobre Taurus y mucho cuidado! ¡Porque está colocado desde la... ¡Oh! ¡Falta! ¡Falta detenido! ¡El Laredo Fly! ¡Y ahora el que viene es con el Super Roja Driver! ¡Y esto creo que va a ser todo hoy para Laredo Kid! ¡La cuenta está llegando a tres! ¡Que viene! ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Para una pequeña arropa! ¡Mámonos! ¡Se formó el Taurus! ¡La tengo que ser todo! ¡Mámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Una verdadera leyenda! ¡Blue Demon Jr! Y así le ganan bienvenida a... ¡Aquí está Psycho... ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Estuve en el fin. ¡Wow! ¡Viva! ¡Ya también traen aquí a Blue Demon Jr! ¡Directo sobre nuestra mesa! ¡Chetazo sobre el pecho y a la esquina! ¡Lazo al cuello de Pagano! ¡La triple patada para Blue Demon Jr! ¡Dale que no soy yo! ¡Doble rodilloso! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Pues bueno las sorpresas que están llegando en este instante! ¡Pagano ya se la rompió a Blue Demon Jr! ¡Se han apoderado de la acción! ¡Y está moviendo a Blue Demon! ¡Buena respuesta con esas tijeras! ¡Reguilete y quebrador a Blue Demon Jr! ¡Bonita! ¡Doctor Wagner Jr. va a las cuerdas! ¡Tornado! ¡Tenente! ¡Escorpión! ¡Lanza Pagano! ¡Pagano! ¡Giro! ¡Wow! ¡Y ahí está Psycho Clown! ¡Para volar Psycho Clown! ¡Bagner Jr. se prepara a volcar hacia afuera! ¡Pagano! ¡Wow! ¡Antes la mano de Chetman estaba sobre el acuerdo! ¡Oye! ¡Ahora Wagner! ¡Voltan! ¡Oye! ¡¿Pero qué fue esto?! ¡¿Qué fue esto?! ¡¿Qué fue esto?! Les agradecemos desde Morelia, desde el Palacio del Arte, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. ¡Recuerde! ¡Si usted! ¡Si usted quería luchar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Oh! ¡Tengana! ¡Esta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! CC por Antarctica Films Argentina